Dibujar puertas en el aire, diseñar ambientes para despertar los sentidos o colocar objetos en un sitio de paso indican su tendencia a cambiar lugares. Ciudad o galería las asume como equivalentes. Se adueña de una acepción más moderna de lo que conocemos por paisaje. Una palabra que es a la vez ambigua, abarcadora, muy abarcadora, que incluso hay un teórico que habla de que el paisaje es un concepto resbaladizo. Y a mí lo que me encanta es precisamente cómo empezar a hacer paisaje en otros medios que no sean el óleo sobre el lienzo. Cómo empezar a hacer paisaje que evidencien esa relación implícita en la palabra, que es la relación de la naturaleza a hombres. Ubica la idea en primera instancia. Para realizarla emplea dibujo, fotografía, instalaciones y videos. Le encanta la obra, se desarrolle como gesto colectivo y cada cual tenga un paisaje propio en mente. Todas las obras por supuesto dependen del público, pero hay obras que sí creo que son más activas, donde el espectador es mucho más activo, mucho más participante. Y ese es el tipo de arte que me interesa hacer. Es una utopía que la obra de arte cambie al espectador o cambie la realidad, pero sí puede denotar o connotar o acariciar la idea de cambiar. Aliento, un montón de bambúes. Soledad, raíz que cuelga. Árbol de luz, cooperación de 15 países. Desde su estudio, en un barrio capitalino, sueña la pieza y luego necesita ingenieros, albañiles, arquitectos y hasta físicos para concluirla. Le gustaría el arte contemporáneo fuera más apreciado. Estamos trabajando con un tipo de arte que a la vez pueda ser entendido en cualquier capital del planeta, que juegue más con tendencias humanas sin dejar de ser local, sin dejar de ser cubano, cómo puedes empezar a ser universal. Título de oro y mejor graduado en la Academia San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte. Rafael Villares empezó y ha seguido la vida profesional con el pie derecho. Hacia donde veo la obra es a seguir indagando y buscando cosas sobre las que cuestionar y conversar. Parte de su trabajo permanece en colecciones privadas y públicas de Cuba, México, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Suiza y Alemania. Con apenas 26 años, su itinerario promete.